¡Hola, queridos amiguitos! Hoy les contaré una linda historia que se llama El arco iris de la promesa de Dios. El versículo para memorizar está en Génesis capítulo 9, versículo 13, que dice He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal. El mensaje para la historia de hoy es, demos gracias a Dios por sus promesas. ¿Ya has visto un arco iris? A veces puedes verlo después de la lluvia. Noé y su familia vieron el primer arco iris que Dios hizo. ¿Sabes por qué? Los animales estaban cansados, los elefantes trompeteaban nerviosamente, Los monos chillaban constantemente y se mecían sin rumbo por las barras de su jaula. Los pericos gritaban. Todo el mundo estaba deseando salir del arca. Ya es la hora. Es tiempo de salir del arca. Así que Dios mandó a un ángel a abrir la puerta pesada. Los bulliciosos animales descendieron por la rampa. Los canguros saltaban alegremente para adelante y para atrás. Las águilas remontaron el vuelo y los leones rugieron. Noé y su familia se sentían felices y tristes al mismo tiempo. Estaban muy felices de estar fuera del arca, pero estaban tristes por lo que encontraron afuera. La tierra estaba muy fea. Inmensas rocas cubrían la tierra. Aunque había nuevo césped por todos lados y bastantes árboles y plantas empezando a brotar en la tierra, nada se veía como el hermoso mundo que ellos habían dejado cuando entraron al arca. Pero estaban a salvo. Dios había cumplido su promesa. Entonces Noé construyó un altar y reunió a su familia alrededor de él. Agradecieron a Dios por cumplir su promesa de salvarlos del terrible diluvio. Alabaron a Dios por su protección. Dios dio a Noé y a su familia una bendición muy especial. Tengan muchos bebés. Llenen la tierra. Entonces Dios les hizo una promesa. Les prometo a ustedes y a todos los que vengan después de ustedes que nunca volveré a destruir el mundo completamente con un diluvio. Miren al cielo y verán la señal de mi promesa. Noé y su familia miraron hacia arriba. Un brillante arcoíris se extendía en los cielos. Ellos nunca antes habían visto algo parecido. Era hermoso de colores rojo, amarillo, verde, azul y violeta. Noé y su familia se quedaron cerca del altar por mucho tiempo. Cantaron himnos de alabanza. Elevaron sus oraciones de agradecimiento. Tenían el arcoíris de la señal. Sabían que Dios cumplía siempre sus promesas. Y nosotros también lo sabemos. Dios nunca volverá a cubrir toda la tierra con agua. Él todavía mantiene su arcoíris de la promesa. Así como Dios cumplió su promesa a Noé y a su familia, las cumplirá con nosotros ahora. Sus promesas las encontramos en su palabra, la Biblia. Podemos estar seguros de que Él las cumplirá. ¿Por qué? Porque nos ama mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!